Isaías 19. La carga contra Egipto. A. Dios golpea a Egipto. 1. 1 a 4. El Señor golpea a Egipto entregándolos a una guerra civil y sometiéndolos a un amo cruel. Profecía sobre Egipto. He aquí que Jehová monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto, y los ídolos de Egipto temblarán delante de él y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. Levantaré egipcios contra egipcios, y cada uno peleará contra su hermano, cada uno contra su prójimo, ciudad contra ciudad y reino contra reino. Y el espíritu de Egipto se desvanecerá en medio de él y destruiré su consejo, y preguntarán a sus imágenes, a sus hechiceros, a sus evocadores y a sus adivinos. Y entregaré a Egipto en manos de el Señor duro, y rey violento se enseñoreará de ellos, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Ah, he aquí que Jehová monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto. Egipto era una de las grandes potencias del mundo antiguo, y al estar situado inmediatamente al sur de Israel, era un imperio con el que Israel tenía que contar constantemente. Muchas veces, Egipto había sido el enemigo de Israel, a veces Egipto había sido un refugio para Israel, en ocasiones, Egipto ofreció una alianza tentadora pero impía a Israel. En este capítulo, el Señor presenta una profecía a favor y en contra de Egipto. B. Los ídolos de Egipto temblarán delante de él. Egipto era conocido por su adoración a muchos, muchos dioses diferentes. A través de su mano de juicio, el Señor derribará a estos muchos dioses diferentes. I. En los días de Isaías no había otra nación en la tierra que estuviera tan dominada por la superstición y la idolatría inmunda como Egipto. Simios, gatos, ranas, cocodrilos, lagartijas, todo era venerado por ellos. Búlteme. 2. En el tiempo del Éxodo, cuando el faraón de Egipto no quiso liberar a los hijos de Israel de su cautiverio, el Señor también hizo que los ídolos de Egipto temblaran delante de él. El Señor derribó al dios Fnum, el guardián del Nilo, al dios Hapi, el espíritu del Nilo y al dios Osiris, que tenía al Nilo como su torrente sanguíneo, cuando las aguas se convirtieron en sangre. El Señor derribó a la diosa Eket, la diosa rana de la fertilidad, con la plaga de las ranas. El Señor derribó a la diosa Háser, una diosa madre parecida a una vaca, con la plaga en el ganado. El Señor derribó al dios Inhotep, el dios de la medicina, con la plaga de las úlceras. El Señor derribó al dios Nat, la diosa del cielo, con la plaga del granizo. El Señor derribó todo el sistema de adoración egipcia de sus dioses con piojos repugnantes y enjambres de insectos. El Señor derribó al dios Ces, considerado el protector de las cosechas, con la plaga de langostas. El Señor derribó al dios Ra, que se pensaba que era el dios del sol, con la plaga de las tinieblas. El Señor derribó a Osiris, el dios egipcio que se consideraba como el dador de la vida y la supuesta deidad del mismo faraón, con la plaga contra el primogénito. Tres, en los días del Éxodo, Dios hizo que todos los ídolos de Egipto temblaran ante su presencia. Aquí, Isaías nos dice que el Señor lo volverá a hacer. Se levantaré egipcios contra egipcios, y Isaías profetiza una guerra civil próxima en Egipto, que fue indirectamente la mano del juicio de Dios contra ellos. Y, no muchos años después de esta época, se dividió en doce reinos, entre los cuales hubo muchas y crueles guerras, según relatan los historiadores de esa época. Paul. D. Y destruiré su consejo, y preguntarán a sus imágenes, a sus hechiceros. Cuando una nación está bajo el juicio de Dios, él a menudo parece quitar el buen consejo y la sabiduría de sus líderes. Como resultado, ellos se vuelven a cosas vanas y paganas en busca de sabiduría, imágenes y hechiceros. Y, Egipto era famoso por su clase de hombres sabios, un Reyes 430, pero no podrían hacer frente a este juicio del Señor. Wolf. E. Y entregaré a Egipto en manos de Señor duro, y Rey violento se enseñoreará de ellos. Dios puede juzgar a una nación a través de su liderazgo de dos maneras. Primero, eliminando el liderazgo competente, destruiré su consejo. Segundo, dándoles gobernantes crueles y opresivos. Esta es una maldición y un juicio para cualquier pueblo. Dos, cinco a diez, el Señor golpea a Egipto secando el Nilo, arruinando así su economía. Y las aguas del mar faltarán, y el río se agotará y secará. Y se alejarán los ríos, se agotarán y secarán las corrientes de los fosos, la caña y el carrizo serán cortados. La pradera de junto al río, de junto a la ribera del río, y toda cementera del río, se secarán, se perderán, y no serán más. Los pescadores también se entristecerán, harán duelo todos los que echan anzuelo en el río, y desfallecerán los que extienden red sobre las aguas. Los que labran lino fino y los que tejen redes serán confundidos, porque todas sus redes serán rotas, y se entristecerán todos los que hacen viveros para peces. Ah, y el río se agotará y secará. El río Nilo era la clave para la agricultura y la economía de Egipto. Que sufriera una sequía severa o un descenso tendría un efecto devastador en la vida de los egipcios. Dios promete que esto sucederá como un juicio contra Egipto. Ve, y se alejarán los ríos, debido a este desastre ecológico, los trabajadores de Egipto clamarían. Los pescadores también se entristecerán, harán duelo todos los que echan anzuelo en el río. Los que labran lino fino y los que tejen redes serán confundidos, y se entristecerán todos los que hacen viveros para peces. 3, 11 a 15, el Señor golpeará a Egipto enviándoles consejo necio. Ciertamente son necios los príncipes de Soán. El consejo de los prudentes consejeros de Faraón se ha desvanecido. ¿Cómo diréis a Faraón? Yo soy hijo de los sabios, e hijo de los reyes antiguos. ¿Dónde están ahora aquellos tus sabios? Que te digan ahora, o te hagan saber qué es lo que Jehová de los ejércitos ha determinado sobre Egipto. Se han desvanecido los príncipes de Soán, se han engañado los príncipes de Menfis. Engañaron a Egipto los que son la piedra angular de sus familias. Jehová mezcló espíritu de vértigo en medio de él, e hicieron errar a Egipto en toda su obra, como tambalea el ebrio en su vómito. Y no aprovechará a Egipto cosa que haga la cabeza o la cola, la rama o el junco. Ah, ciertamente son necios los príncipes de Soán. El consejo de los prudentes consejeros de Faraón se ha desvanecido. Mientras el Señor golpea a Egipto, no sólo les da gobernantes crueles, sino que también les da consejos necios a esos consejeros necios. Ve dónde están ahora aquellos tus sabios. Que te digan ahora, o te hagan saber qué es lo que Jehová de los ejércitos ha determinado sobre Egipto. Aquí, el Señor nos recuerda lo que es la verdadera sabiduría. Es saber qué es lo que Jehová de los ejércitos ha determinado. La verdadera sabiduría no consiste en conocer todo tipo de hechos, planes y estrategias. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y el conocimiento del Altísimo es la sabiduría. Proverbios 9.10. 4.16-17. Cuando Dios golpee a Egipto, habrá terror entre la gente. En aquel día los egipcios serán como mujeres, porque se asombrarán y temerán en la presencia de la mano alta de Jehová de los ejércitos, que él levantará contra ellos. Y la tierra de Judá será de espanto a Egipto. Todo hombre que de ella se acordare temerá por causa del consejo que Jehová de los ejércitos acordó sobre aquel. a. La presencia de la mano alta de Jehová de los ejércitos. Todo lo que el Señor tendrá que hacer es agitar su mano y el pueblo de Egipto responderá con terror y temerán. b. Y la tierra de Judá será de espanto a Egipto. Este es un cambio dramático. Durante miles de años, la tierra de Judá estuvo sumisamente a la sombra del gran imperio egipcio. El Señor profetiza el día en que Judá será más poderoso que Egipto y la tierra de Judá será de espanto para Egipto. d. Dios salva a Egipto. 1. 18-22. Egipto se convierte al Señor. En aquel tiempo habrá cinco ciudades en la tierra de Egipto que hablen la lengua de Canaán y que juren por Jehová de los ejércitos. Una será llamada la ciudad de Eres. En aquel tiempo habrá altar para Jehová en medio de la tierra de Egipto y monumento a Jehová junto a su frontera. Y será por señal y por testimonio a Jehová de los ejércitos en la tierra de Egipto, porque clamarán a Jehová a causa de sus opresores, y él les enviará Salvador y Príncipe que los libre. Y Jehová será conocido de Egipto, y los de Egipto conocerán a Jehová en aquel día, y harán sacrificio y oblación, y harán votos a Jehová, y los cumplirán. Y herirá Jehová a Egipto, herirá y sanará, y se convertirán a Jehová, y le será clemente y lo sanará. A. Cinco ciudades en la tierra de Egipto se identificarán más con el Señor que con Egipto. Una mejor traducción de la frase ciudad de Eres podría ser, ciudad del sol, que fue una ciudad egipcia muy conocida conocida como Heliópolis. B. Que hablen la lengua de Canaán, esta profecía anuncia un día en que Egipto adorará al Señor, con un altar para Jehová, y recordará las grandes obras de Dios con un monumento a Jehová. Cuando Egipto sea sometido a esta opresión, clamarán a Jehová a causa de sus opresores, y él les enviará Salvador y Príncipe que los libre. Y, en la época de los Maquebios, el sumo sacerdote Onías IV se vio obligado a huir a Egipto, y allí construyó un templo similar al de Jerusalén. Algunos comentaristas relacionan el altar del versículo 19 con esta estructura, Wolf. Esto podría relacionarse con la profecía de la ciudad del sol porque el templo que construyó Onías IV estaba, en la provincia de Heliópolis. 2. Él les enviará Salvador y Príncipe que los libre. El texto dice que el Salvador es grande, o, quería yo un gran Salvador. Un pequeño Salvador no habría respondido a mi turno, porque un gran pecado deseaba una gran expiación, y mi corazón endurecido deseaba una gran gracia para ablandarlo. Spurgeon. C. Y los de Egipto conocerán a Jehová en aquel día, si llegó a haber un conocimiento generalizado del Señor en Egipto. En los días de Jesús, más de un millón de judíos vivían en Egipto. En los primeros días del cristianismo, hubo una iglesia fuerte y vital en Egipto durante más de 600 años. Y, esta profecía puede tener un cumplimiento adicional durante el milenio, pero ciertamente se ha cumplido en la historia. En el siglo IV, el gran teólogo Atanasio escribió esto desde Egipto. Esto está sucediendo ante nuestros propios ojos, aquí en Egipto, y así se cumple otra profecía. Porque en ningún otro momento han cesado los egipcios de su adoración falsa, excepto cuando el Señor de todo, cabalgando como sobre una nube, descendió aquí en el cuerpo y redujo a nada el error de los ídolos y ganó a todos a sí mismo y a través de sí, mismo al Padre, la encarnación, citado por Brogan. Dos, es muy probable que el altar y el sacrificio descrito se cumplan durante el milenio, cuando se permitirá el sacrificio como un memorial de la gran obra de Jesús, pero nunca como expiación. Porque así como el Israel restaurado traerá sacrificios de sangre al Señor para recordar el sacrificio de sangre, suficiente de Cristo, así también esto puede tener lugar en Egipto en ese día memorable. Vulteme. Deherirá y sanará. Cualquier juicio que Dios permitiera. Su deseo era que la gente se arrepintiera y regresara a Él para que pudieran ser sanados. Dos, veintitrés a veinticinco, una paz asombrosa entre tres enemigos anteriormente hostiles. En aquel tiempo habrá una calzada de Egipto a Asiria, y Asirios entrarán en Egipto y Egipcios en Asiria, y los egipcios servirán con los Asirios a Jehová. En aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria para bendición en medio de la tierra, porque Jehová de los ejércitos los bendecirá diciendo, Bendito el pueblo mío Egipto, y el Asirio obra de mis manos, e Israel mi heredad. A. Israel será tercero con Egipto y Asiria. Dios promete que llegará el día en que habrá paz entre Israel, Egipto y Asiria. Habrá comercio y viajes entre las tres naciones, una calzada de Egipto a Asiria. En ese día, el Señor bendecirá a las tres naciones. B. Bendito el pueblo mío Egipto, y el Asirio obra de mis manos, e Israel mi heredad. ¡Qué increíble trabajo de redención! Esto demuestra que la salvación de Dios se extenderá a las naciones y que Él llamará a los suyos inclusive de Egipto y Asiria, no sólo de Israel. Y, era poderoso decir esto de Egipto, era casi increíble decirlo sobre Asiria, la nación a la que Jonás odiaba tanto. En los días de Isaías, Asiria era el único poder temido por todas las pequeñas naciones del creciente fértil. La brutalidad calculada de los Asirios probablemente los convirtió en un objeto de odio más generalizado que cualquier otra nación de la antigüedad. Los egipcios, babilonios y persas eran todos capaces de actos inhumanos, pero el historial Asirio de crueldad es difícil de comparar. Brogan. 2. ¿Quién, en medio de los terrores de las plagas, podría haber supuesto que se llamaría Egipto, mi pueblo? ¿Quién hubiera pensado que a Asiria, el tirano perseguidor, se le llamaría alguna vez obra de mis manos? Sin embargo, estos son los trofeos y triunfos de la gracia divina. Meir. 3. Pero Israel es siempre su herencia. Allí encuentra descanso y hogar, porque la porción del Señor es su pueblo, o conocer las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Meir. Nosotros también somos la herencia del Señor. En Efesios 1 a 18, Pablo oró para que alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él los ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. El pueblo de Dios es su riqueza, herencia y gloria. Se bendito el pueblo mío Egipto. De este pasaje con respecto a la conversión de Egipto, Spergen extrajo los siguientes puntos. De su sermón, los frutos de la gracia. La gracia de Dios con frecuencia llega a los peores hombres. La gracia de Dios envía a un salvador. La gracia cambia el lenguaje de los hombres. La gracia de Dios pone a los hombres en servicio santo. La gracia de Dios enseña a los hombres a orar. La gracia de Dios instruye a los hombres. La gracia hace que incluso los problemas sean una bendición para un hombre. La gracia de Dios cambia las relaciones de los hombres entre sí. La gracia de Dios hace que los hombres sean bendecidos y sean una bendición para los demás. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl